Yo soy una mujer muy profesional, muy exigente con mi trabajo Manejo el departamento de comunicación hace muchos años Tomo decisiones a distancia Y tal vez Se me haya pasado algo Quizás un desastre Oye, pensé que te van a secuestrar Para sacarte los órganos Échate un poco ¿Cuál es tu? Beséntate, güey ¿Sex cam? Al menos lo mío fue físico Lo mío también Claro que alguna de ustedes dos Tú la fui Ya, no te vas a hablar ¿Eso es un porro? Sí, ¿quieres? No, hombre, a mí las penas me van con tequila ¿Perdón? Yo vengo a Nueva York ¿Sí ves cómo nos vamos entendiendo? Ahora sí me alegro que loco negro Yo soy un hombre nervioso Un hombre honorable ¡Dice mal! Que no me sé controlar Órale, échale güey Échale güey Estás entrenado para recibir esa mercancía, ¿verdad? Güerito Señor de la oscuridad Por favor, este... Ahora sí, pinche mago Se va a poner buenísimo Va a empezar el show Lo que viene, lo bueno es que vamos a pasarla Porque Valkiria Bienvenida, mi amor ¡Bienvenida! ¡Gracias!